Hola amiguitos y amiguitos míos mientras estoy preparando una comida muy buena, os voy a enseñar como hacer un bifásico para limpiaros los ojos y toda la cara que os vais a volver loca, veréis, esto esto es un bote que yo he lavado por cierto, de 125 mililitros me costó para limpiarme los ojos una burrada y os puedo decir que se pueden hacer unos bifásicos para limpieza de ojos y de cara, súper fácil, veréis yo tengo como número uno que lo tengo para todo el agua michelar de Nivea que además es para el rostro los ojos, los labios desmaquilla, protege, etc, etc y además oxigena la piel es una maravilla yo la recomiendo al 100% para limpiar la cara, pero fijaros que cosa más fácil, vamos a llenar, para hacer un limpiador que tenemos que quitarnos eso que es más gordo de lo que es la pestañina si nos pintamos los ojos y demás vamos a llenar vamos a más o menos medio bote vamos a darle la amplitud de medio bote de agua michelar vale para poder mezclar vamos a darle medio bote no os preocupéis no se os preocupen ustedes que esto va a ir súper bien bueno esta cantidad sería medio bote aparte con las propiedades que tiene el agua michelar de Nivea que es una maravilla entonces la tapamos y vamos a añadir a esta cantidad que son todo lo que llevan bifásicos lo mezclan con aceites yo le voy a poner más o menos porque yo tengo este cacharrito que me lo mida esto es vitamina E también podéis utilizar en apoyos un mililitro veis que va por mililitro un mililitro entero de vitamina E pero como me parece poco le voy a añadir dos mililitros dos mililitros de vitamina E que es una maravilla y ahora el resto le voy a añadir aceite de oliva virgen puro extra podéis poner una cantidad que consideréis apropiada porque sabéis que cuesta mucho mezclar lo que es el tema el agua igual que el agua que os quede una cantidad ¿vale? más o menos fijaros si os voy a hacer un vídeo corto fácil y conciso vitamina E que tiene muchísimas propiedades vamos a limpiar primero el bote antes de cerrarlo porque hay que sacudirlo entonces lo dejamos en nuestro lavabo apartamos lo que no necesitemos lo dejamos en nuestro lavabo toca hacerse la limpieza de cara y de ojos se mezcla ¿lo veis? entonces cuando nosotros tenemos por ejemplo me voy a poner aquí en mi mano voy a utilizar mi mano cual fuera el ojo porque imaginaros que os habéis maquillado muchísimo y os habéis emborronado un montón el ojo y necesitamos los famosos bifásicos y nos dicen tenerlo un rato con el algodón en el ojo que se os irá bueno yo os recomiendo siempre después de todo acabar pasando el agua a mixelar así que vamos a quitarlo con esta mezcla que hemos hecho que hemos convertido en un bifásico mirad además de quedar una piel super hidratada que te la puedes aplicar si quieres por toda la cara si te da la gana de aplicar todo esto por toda la cara un vídeo más corto más conciso que este imposible un bifásico y que os puedo decir que mirad me puedo poner más más cantidad ir más maquillada como además es muy difícil porque esto es como si fuera agua el agua michelar tenemos que entender que el agua con el aceite hay que mezclar bifásicos vuelvo a repetiros la operación voy a aplicarlo por el otro lado lo dejamos un rato en toda esta porquería pero fijaros aunque lo deje un poco de rato esto si va en un pliplash para que no vamos a gastar en una gama alta de un bifásico ni 12 ni 14 ni nada pero es que además lo podéis pasar por toda la cara y si no os gusta todo esto luego la podéis lavar si queréis con un poco de agua o directamente darle con el porque yo siempre para mí esto el agua michelar es el acabado el agua michelar no se necesita aclarado es decir el agua michelar se utiliza sola si después de esto le queréis pasar a la cara esto los restos fuera fijaros que fácil hemos hecho un bifásico en 4 minutos con un bote de cristal que a mí me costó una barbaridad he convertido esto en un bifásico o sea desmaquillante pero para toda la cara más para los ojos si sustituye a un bifásico normal buenísimo y solamente añadiendo aceite de oliva y vitamina E porque además tiene unas propiedades que ya no os voy a explicar aquí y yo sigo con la comida que yo estas cositas las hago en el momento que tengo entre el trabajo y estas demás cosas y hoy no os voy a enseñar mi cara hoy os enseño exclusivamente mis manos mis manos bueno por cierto se me ha roto una uña hasta prontito y espero que os haya gustado